La nota se llama Prepárate Expertos coinciden en que la vida post-COVID-19 Será totalmente distinta No los voy a leer porque son 30 cosas que dicen que van a cambiar Especialistas, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no, 30 cosas Pero fíjense Dicen 30 posibles escenarios En el corto y el mediano plazo De cómo va a cambiar, por ejemplo Va a haber Una tendencia Al teletrabajo o trabajo a distancia Y se va a convertir en la primera fuerza Laboral en el mundo A propósito de lo que acabamos de vivir La oficina virtual O virtualizada va a permitir a organizaciones Tener ahorros La videotelefonía va a desplegar Con todo El cibercontrol de la población ¿Qué se refieren con el cibercontrol de la población? La dependencia que vamos a tener De todo lo que tiene que ver Con el internet Las compras El trabajo La educación La educación a distancia Es otra cosa que va a cambiar A lo mejor México nos tardamos Porque no hay internet en todo el país Pero en otras partes del mundo Esto va a ser Se va a modificar Por completo la estructura Y estoy de acuerdo Coincido Del transporte público en el mundo Por dos razones Primero por el tema del petróleo Y las gasolinas Y lo que va a pasar Con todo ese mercado Que es un tema Que ahí viene Y el otro asunto Es el tema de salud Lo que va a marcar Una pauta Me estoy saltando temas Todo lo que tiene que ver Con El comercio Y lo que va a mandar Es el comercio Electrónico Vean lo que está Quienes están subsistiendo En este momento Quienes Quienes modificaron Su esquema Y si tenían Vamos a Poder una cocina económica Una lonchería Este Y dependían De cuantos comensales Llegaban Y cuantos platos Servían Y en esta Emergencia Se modificaron Se modernizaron Y comenzaron A repartir Y en lugar de De deprimirse Y cerrar Tomaron sus medidas Le dieron chamba A un repartidor O a dos repartidores O a lo mejor El mesero Se convirtió En repartidor Siguió teniendo trabajo Repartieron comida A lo mejor No ganaron Lo que ganaban Pero se mantuvieron A flote ¿Qué pasó Con ese negocio? ¿Qué está pasando Con esos negocios? Aprendieron otra cosa ¿Sí? Los que se cerraron A decir No, no, no Mi modelo de negocio Es este Y yo mejor cierro Y espero que el gobierno Me ayude Y me rescate Y si no Pues a ver qué pasa Y despido a los trabajadores Pues va a perder el negocio Pero alguien más Lo va a ocupar En fin Ahí se las dejo No nos vamos a detener Está muy, muy interesante Y en eso estoy sustentando Y en otras cosas Que ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen un montón de cosas Este Que se está analizando Hacia dónde vamos De regreso ¡Suscríbete! 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 Gracias.